Bueno, ya ha vacunado y llamado a todo lo que tiene que ver con la situación epidemiológica del departamento. Ya hoy, de estar invicto, el Libertador, de golpe se encuentra con una casi veintena de casos. Y bueno, ¿cómo están tanto Libertador como Esquina? Bien, en el caso de la situación epidemiológica de Libertador, son 18 casos, todos dentro de una misma familia, en el contexto de la reunión de fin de año. Bueno, recordar que los que entraron, digamos, los que se reconoce como nexo epidemiológico, son personas que vinieron de afuera, ¿no es cierto?, de Paraná, familiares, y que manifestaron la enfermedad a los tres días. Son personas, ¿no es cierto?, que tenían un hisopado negativo al ingreso, pero sabemos, esto nos confirma también que un hisopado negativo no nos confirma que uno no tenga la enfermedad. Por eso hay que tratar de no moverse mucho, estar dentro del grupo familiar, y aquel que ingresa, ¿no es cierto?, y guardar, ¿no es cierto?, el aislamiento como corresponde. ¿Qué quiere decir? Muchos vienen vacunados y andan por todos los lados. No, tienen que, eso no te asegura un 100%. De igual manera, lo que hay que saber es que en este grupo familiar, ¿no es cierto?, al regresar manifestaron los síntomas y después aquí también empezaron a manifestar los síntomas, con lo cual se hizo el testeo a dos de ellos y bueno, una vez confirmado el positivo, empezamos, se testeó a los 16 más que dieron positivo también. Bien, habían ingresado desde Paraná, volvieron y allá les dio el diagnóstico. Allá les dio el diagnóstico, tuvieron el diagnóstico, ya empezaron con síntomas. Recordar que uno cuando aparece puede estar incubando la enfermedad y en ese periodo dar negativo, empieza a contagiar uno o dos días antes y para el día 6, 5 o 6 ya, se puede manifestar la enfermedad y puede contagiar. Hay personas que no manifiestan ningún síntoma y solo contagian. La verdad que cada vez es más frecuente y evidentemente en esta familia fue muy contagioso ya que hay, como les digo, muchos miembros del mismo, 18 en total, contagiados. ¿Pueren haber más hisopados? Hoy estamos mandando cerca de 50 hisopados más con personal de salud del Hospital San Roque, bioquímicos también y enfermeros para poder bloquear la situación de allá. Ya sabemos que todo está en aislamiento. Se hizo un gran trabajo el día de ayer en Libertador hasta altas horas de la noche. estuvo hablando con el personal de salud, con el intendente de la localidad y trabajaron muy bien aislando a todos y ahora se hicieron, ¿no es cierto?, se van a continuar con los hisopados para bloquear y seguir que esto no continúe esta cepa, ¿no es cierto? Bueno, y en Esquina, en referencia a los últimos casos, todavía continúan hisopando, falta una segunda prueba. Nosotros hoy vamos a hisopar cerca de 70 personas, que son contactos estrechos del positivo, ayer tuvimos dos positivos, contactos estrechos de los dos positivos, son 70 en total, y también a familiares de tres positivos que han ingresado con motivo a las fiestas. Están todos aislados, están todos ya bloqueados, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a ver si aparece algún otro positivo, ayer se hicieron cerca de 30, 40 hisopados, dieron todos negativos y hoy vamos a continuar para poder asegurar a la población esquinense que, bueno, estos casos están bloqueados. No solo tenemos aislados gente relacionada con estos positivos, sino gente que estuvieron en contacto con los positivos de Libertador. Son personas que ya están haciendo el aislamiento y, bueno, todo aquel que haya tenido contacto con el positivo y sepa, avisar para primero guardarse, aislarse y avisar para realizar el hisopado correspondiente.